Hola a todos, aquí Rango, en el siguiente capítulo de Let's Play Monster Hunter World. En esta ocasión venimos con Iceborne, 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 na-na-na-na-na-na-na-na-na. Vale, vamos allá, es un DLC, muchos habían dicho que era gratuito, no lo es, cuesta casi tanto como el juego original. No, espera, es mentira, porque el juego original costó como 70 pavos. Vale, es un DLC y Capcom me está robando, casi mis hijos no van a la universidad, será culpa de Capcom. Venga, pues no sé muy bien qué habrán añadido, ¿vale? Porque me he esforzado, a pesar de los spoilers de la gente, me he esforzado por no saber qué van a meter, por no saber qué monstruos antiguos van a incluir o por no saber qué monstruos nuevos van a meter. Me tenía... Vale, estaba aquí esperando a ver si es que cargaba o lo que fuera. ¡Ah, tío! Dadme un momento. Ah, espera, acepto, venga. ¿No te imaginas que le estoy vendiendo mi alma ahora? Brillo... ¿En serio, tío? Me estás... O sea, se ha reinstalado el puto... Oh, Dios mío. No, no habré perdido... Espera, no habré perdido mis datos guardadas, ¿verdad? Me estoy acojonando. ¿Juego? ¿Juego no, eh? Que tenía ahí como, no sé, 200 horas o algo, no me acuerdo. Pero muchas. ¡Juego! ¡Juego! Mira, esta vez ha cargado rápido. No como aquella otra que se fue hacia atrás cuando empezamos. Vale. Espero que esto funcione. Esta es la tensión real. La tensión no es una cacería ni hostias. ¡Vete a la mierda! La tensión no es una cacería ni hostias. Ni que me intenten vender cosas cuando ya me han curtido ahí 40 pavos. Vale. Aquí la tensión está en si me han borrado la partida. Este juego utiliza una función natural guardada, bla, bla, bla. Cualquier botón. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Aférrate a un monstruo y debilita su piel atacándole con un arma. Ah, entonces ahora... ¡Uh! ¿Eso es algo nuevo? ¡Uh! Eso antes no se podía hacer, ¿verdad? ¿O sí? O sea, que ahora nos podemos saltar directamente sobre el monstruo, ¿o cómo? ¡Guau! Podrán usar a los jugadores que hayan adquirido Monster Hunter World Iceborne cuando ya haya salido el juego. Que ya ha salido. Progresos en la historia. Nuevas acciones. Nuevas acciones y combos en todas las armas. ¡Oh! ¡Eso mola! ¡Eso mola! Nuevo modo de visión para realizar capturas de pantalla. Nuevos elementos para crear tu personaje. ¡Mola, mola, 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 mola! Desarrollaciones importantes. Los efectos del manto temporal se han ajustado y recalibrado. Se han corregido algunos efectos de habilidades. Se han corregido algunos efectos de ar... Espero que signifique que ahora la megadroga demoníaca te da más ataque. Porque la verdad es que el que daba antes era un poco mierder. Ahora la fauna local puede tener tamaños diferentes. ¡Oh! ¡Qué épico! Va a haber como los conejitos estos, pero en plan gigantes o pequeños. ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Me está gustando. Me está gustando. Vale, por favor, dime que están mis partidas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Estaba sufriendo! Estaba sufriendo ya. Venga, vamos. Tengo unos colores raros porque estuve haciendo cosas. Venga, crear una sesión. Esto es absurdo, tío. Te deberían dejar entrar sin crear sesión ni hostias. Porque en total luego cuando pones en modo descanso y lo quitas ya no tienes y ya no tienes que esperar a la gente ni nada. Pero bueno. ¡Vamos! Llevamos como cinco minutos de vídeo y aún no hemos podido empezar. ¡Juego, por favor! No se puede ser así. Vale, pues tengo muchas, 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 muchas ganas de ver lo que va a ser. Voy a suponer que es postgame, ¿no? O sea, que está hecho para que te lo pases después. Pero es posible que haya monstruos incluidos en la historia en sí por si alguien a lo mejor se compre un pack de todo. Lo que pasa es que un pack de todo también incluiría hacerlo luego. Pero claro, toda la aventura sin ver nada de la zona de hielo y sin ir nunca a la zona de hielo igual, ¿sabes? Y luego justo al final tenerla estaría mejor integrada si la tenemos desde el principio. Así que eso, me gustaría ver qué han hecho y si ahora tengo misiones de monstruos débiles o si ahora es ir ahí y petarlo. Tengo una espada que puede ser de fuego pero que no es de fuego porque tendría que despertarle el elemento. ¿Este juego siempre ha tardado tanto en cargar? O es solo... Yo creo que es que cuando grabo me importa. Cuando no estoy grabando es en plan, ah, pues me pongo a mirar YouTube mientras cargan las pantallas. Pero cuando estoy grabando es en plan de, wow, qué lento. Vale, Monster Hunter World Iceborne. Qué letra tan pequeña tiene este juego. Una nueva importante expedición está a punto de comenzar. Se ha visto a un legiana en el bosque primigenio. ¡Wow! ¿Vale? Eso no es normal y el legiana es un monstruo de hielo. Así que quizás significa que hay una zona verdaderamente helada en la que... En la que tienen legianas que están huyendo de algo todavía más helado que ellos. Habla con el... ¿Intenso? ¿Con intenso? No, ¿verdad? Habla con el intenso. Os juro, os juro que yo estoy leyendo habla con el intenso de la quinta. Bueno, con el intenso, alguien aquí va en plan... ¡Hola! ¿Qué tal es todo? Y todo intenso. De la quinta, de la puerta principal, en Asteria, y comienza una nueva investigación. ¡Vamos ya! El equipo de campo está reunido en la entrada principal. Parece que se están preparando para ir de expedición al bosque. Pues vamos a ver de qué va eso. Me han dado cositas y todo. Cerrar. Vale. Sois... ¿Eres tú el intenso? Intenso de la quinta. ¡Estamos seguros de que vendrías! Siento los del emocionante en el ambiente. Y tú encajas... ¿Y cómo? Y tú y esa encargada tuya no quedaríais sin investigarlo. Bueno, cambiando de tema. Nos han dicho que han avistado un lejero en el bosque primigenio. ¿Luca habíamos visto uno fuera de los altiparrenos con rilos? Ah, yo sí. Yo he visto cadáveres suyos en la zona esta... Bueno, supongo que forman parte de los altiplanos, en realidad. Y me dices, ¿qué es el tema de algo que está ocurriendo en ese bosque? ¡Me hago una cena que no es mi casualidad! Vale. ¿Todo listo? ¡No, no, 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 no! Todavía no, todavía no. Yo la armadura que no es. O sea, esta es la armadura que vosotros conocíais en el resto de la serie. No sé si visteis aquel directo... Aquel directo que hice con 38 de fiebre. En el que se me fue la cabeza y estuvimos haciendo cosas raras. A ver, a ver, a ver... Gestionar equipo... Llego como un mesecillo sin jugar, así que a ver qué tal se me da. Pero bueno. Teníamos ahora... Un equipo nuevo. Vale. Estamos. De este tío que... Me lo hice para intentar luchar contra los... Contra los dragones estos... Me lo hice para intentar luchar contra los dragones estos ultracurtidos, pero no pude. La verdad es que no conseguí cargarme ni a un solo dragón ultracurtido. Me siento un poco... Me siento un poco muy fail ahora mismo. ¿Cuál es mi resistencia al hielo? Al agua es 18. Al hielo es 0. Nah, es 0, pero por lo menos no es negativa. Así que dentro de todo... No sé, igual debería llevar algo en concreto para luchar contra la legiana, pero nah. Vamos bien así. Esta armadura lo que tiene son cosas muy chulas que me van recuperando vida constantemente sin necesidad de tomarme pociones y tal. Y creo que eso estará guay. Aunque contra la legiana, si no recuerdo mal, el problema solía ser la resistencia. Pero bueno, esta espada que tengo es una de evento que por fin pude hacer y que puede llegar a tener elemento fuego. Pero me habéis dicho que el elemento en las espadas grandes es una mierda y que en realidad no ayuda en nada. Yo siempre he pensado que sí. En mi experiencia me ha parecido que sí, pero esto es Monster Hunter y los números son completamente incomprensibles. Así que... Ey, vamos a pasar y vamos a ir al lío. Uy, no sé qué objetos llevo. A lo mejor voy ahí sin pociones o algo, que aunque ya no las necesite tanto, las sigo necesitando. Mira, mira. Recargar. Vamos a ponernos una pocioncita antigua por lo que pueda pasar. Llevo bebida fría. No creo que la necesite para enfrentarme a un legiana. Llevo ahí ahora las garras de poder y los amuletos y todas estas cosas. Piel de armadura y droga demoníaca. ¡Venga! Vamos a ver qué tal va eso. No sé de qué nivel será la misión, yo os digo. Vamos a ver. ¡Todo listo! ¡Vamos a lo que aprendí entonces! Sí. Mira que es intenso. ¡Sí, vamos! No puedes utilizar algunas de las funciones online ya que no tienes una cuenta de PlayStation Plus. ¡Oh, no! ¡Qué pena! No podrá colarse a alguien en mi partida a morirse y jodérmela como aquella vez. Estaba yo todo tranquilo. No mandé una bengala ni nada, ¿vale? Fue cuando salió el juego. Estaba yo todo tranquilo en medio de una misión que me iba bastante bien y justo se me cuela un japonés o algo así y se deja matar por el monstruo y pierdo. Y yo, ¡ah, pues gracias! ¡Hijo puta! Y luego en otra ocasión se me coló uno y mató al monstruo cuando yo no estaba allí. Lo looteó y yo ni siquiera supe dónde coño lo había matado y también me jodió la misión. Yo, guay, ¿eh? Estaba aquí para intentar conseguir el loot y me lo matas lejos, cojonudo. Hasta que descubrí cómo hacer para que dejasen de entrar en mi partida. Pero la verdad es que fue muy frustrante. ¡Venga! Construye nuevos campamentos. ¡Es verdad! ¡Zona nueva! Bueno, aún no, porque ahora vamos al bosque primigenio que nos lo conocemos ya bien. Pero... Dice el que ya ha olvidado por completo comer el bosque primigenio. Pero... Va a haber una zona nueva de hielo, ¿verdad? ¡Oh, qué bien! ¡Qué ganas! Venga, se ha activado la habilidad y el bonus de salud completa. ¡Venga! Sí. No me dejan hacer nada con ellos. Déjame recogerlos. ¿En qué sentido? ¿Suele ser extraño? Sí. Es posgrim. Pues aparentemente un legiana ultracurtido, voy a suponer que es o algo así. Ahora que lo dice, sí que está silencioso, sí. ¡No hay ni minerales! Espera. No, juraría que por aquí suele haber minerales y no los veo. ¡Oh! Casi me alejo los restos. No sé de qué está hablando pero está hablando de algo largo y sí, lo es. Vale. ¿Eran 10? No podemos dar la investigación por acabada si no estamos para comprobarlo con nuestros propios ojos, ¿no? Yo creo que mis delitos ya habrán prescrito. Y podré volver al mundo al mundo normal. Pobre aldea de Moga. Lo que les dice no tiene nombre. Para ser justos no se dan cuenta de que los terremotos eran peligrosos. No. Vale, pero eso es raro, tío. Porque aquí ha habido dragones, putos dragones ancianos y los bichos no se iban. O sea, ¿cómo de fuerte va a ser el Legiana este? Para que ni siquiera los Abtonoth se mantengan. ¿Y qué le ha hecho huir de su hábitat natural? Ya me estoy cagando. Pero me gusta que sea un Legiana lo que me dan porque así me haría otra vez la armadura de Legiana que era una de mis favoritas. O no, no lo sé. La verdad es que el tema de la recarga pasiva de vida que tiene esta está un pelín roto. Y la verdad es que es muy agradable. ¡Uuuh! ¡Esta quiere lío! ¡Esta quiere lío! ¿Has oído hablar de la aldea de Moga? ¡No! Pues eso. Vale. A mí me gusta pensar que el cazador en realidad es el de todas las series que hemos hecho que es la misma persona dando tumbos en su vida. ¡Qué raro! Es totalmente distinto a todo el resto de sitios... ¡Oh! ¡Tienes una mala suerte! ¡Con esa mierda, tía! O sea, ¡10 de 10! ¡10 veces que vas a un sitio y 10 veces que te sale un puto legiana en la cara! Es que debes oler a hembra de legiana o algo. ¡Hostias! ¡Oh! ¿Qué va a ser? ¿Una misión de cargarme como a 50 millones de legianas? Porque eso sería bastante épico, la verdad. Debemos observar la migración del legiano anciano. Lo que digo es que nos vamos a volver a caer como la otra vez. Ya verás qué risa. ¡Oh! Debe ser un legiana cayendo en picado. ¿Una canción? ¿Qué es un...? ¡Oh! ¡Es papi legiana! Oh, y a lo mejor todos los legianas eran hembras y este es el macho que viene a copular o algo así. Espera, ¿tiene brazos? ¿Los legiana tenían bra... Yo creería que las alas eran los brazos. Entonces no es un legiana o cómo. O es un... Iceborn. A lo mejor es una especie distinta, muy parecida. Me acabo de quedar un poco loco. Estos suelen ser bastante... correctos a nivel biológico dentro de lo... de lo mágico, ¿no? Pero... Eso de que una especie... Tengo una subespecie con brazos. Los legiana cubrían el cielo a partir del bosque primigenio hacia un mar abierto. Lo que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la comisión de investigación. ¡Me mola! ¡Me mola! Yo pensaba que íbamos a luchar contra un legiana ultra curtido o algo así en el bosque. También estaba abierto a luchar contra 20 millones de legianas y habría sido épico pero... Un nuevo legiana con probablemente nuevos movimientos y más fuerte y llorar a zarpazos o algo... Me pareció verle brazos. Ya sabes que soy muy miope a lo mejor no lo sabía pero a mí me pareció verlos y la verdad es que ahora mismo estoy con ganas. Estoy con ganas. Me gusta. El legiana era estéticamente mi monstruo favorito del Monster Hunter World y la verdad de mis monstruos favoritos en general del Monster Hunter World me parecía bastante interesante. Así que me gusta que lo que empieza el bonus sea un legiana distinto la verdad. Dicho esto ya he visto la imagen ya han pasado varios días aparentemente porque se va moviendo el reflejo del sol por todo el tapiz así que carga el juego. Ahora que ya estamos todos empecemos tenemos un asunto importante que discutir. El intenso es demasiado intenso por favor que alguien le dé un tranquimacín o algo. Y por ello he convocado tanto a los líderes de flota como al equipo de campo de la primera flota. Y también he convocado a Phil porque se siente muy excluido si no lo convocamos. ¡Hola a todos! Hola Phil. Bien. Seguramente ya conocéis el misterio de los legiana abandonando el nuevo mundo volando en bandadas hacia mar abierto. Conociendo a los legiana van a morir porque son los únicos monstruos que hemos visto que van a sitios a morir así que... ¿Pero no debería que irse entonces al valle putrefacto? Mira yo que sé no soy científico. Director de análisis toma la palabra. Gracias señor. Primero los legiana no son una especie notoria por tener migraciones largas ni por abandonar su hábitat. Ajá. Así que la cuestión de por qué han empezado a cruzar el océano es todo un misterio ecológico. Yo creo que es que hay un monstruo que los está trayendo con feromonas al otro lado del planeta. Perdón. O bien hay algo que ha empezado a afectar a la naturaleza biológica de los legianos. ¿Qué están mutando? ¿Por eso le han salido brazos al otro? O bien ha habido algún cambio en su hábitat. Una anomalía que les empuja a emigrar a ultramar. Gracias por joderme la cinemática. Se ha perdido la conexión de sesión. ¡Mejor! Así no me entran chinos. ¡Joderme la partida! Vas a continuar jugando sin conexión. ¡Oh no! ¡Qué pena! A emigrar a otro continente. ¡Me cago en la puta! Mi vida no es más que una sucesión de repeticiones de los mismos fallos e intentos. ¿Cuándo terminará esta cruz? ¿Comandante? Perdón. Se me estaba yendo. Aquí dime. Aparte del hecho de que en el grupo creativo de Capcom se le han acabado las ideas. ¡Una orgía! A ver si le damos a la orgía de una vez. Pero comandante, ¿qué pasa con el pozo de agua limpia que llevamos tanto tiempo intentando empezar? ¡No! ¡Investigación de los Legiana! ¡Así me gusta! ¡El agua limpia es para fracasados! Comandante, señor, si siguiéramos a los Legiana mientras emigran, ¿no descubriríamos nuevas tierras? ¿Podemos llamarlas Tierra-landia? ¿Por qué le hemos imitado a ella? ¿En Matadragones? ¡Me gusta! Vamos a ir en el... ¡Oh! Se va a arreglar la zona aquella que era un barco con globos y tal. La nave de la tercera flota nos permitiría vislumbrar el mejor punto de aterrizaje además de hacernos una idea del entorno. ¡Mola! Entonces está decidido. Luego decidiré a quién enviar. Pero necesito que tú te quedes aquí a cuidar de todo. Está decidido. Luego lo decidiré. También voy a necesitar que los equipos de provisiones y tecnología me ayudéis a preparar una nueva base operativa. Lo que quiero decir con esto es que Rengu va a tener que hacer todo el trabajo. Y vosotros dos decidle a vuestra flota que se prepare. Cuando todos estén a punto nos reuniremos en la mesa del consejo. Cuando tú estén a punto tú también flotarás. No sabemos qué nos espera ahí fuera pero lo averiguaremos. Igual que el joven de la leyenda de los cinco siempre adelante. Buena suerte a todos y que la estrella azul ilumine vuestro camino. ¿Ahora la estrella azul no era yo? A mí me llaman estrella azul a veces y me siento guay es como que soy un mesías. Estoy pensando en montar una religión que implique amor libre. Nuevo rango ¡Oh! ¡Rango maestro desbloqueado! ¡Rango maestro 1! ¿Cómo va esto? ¿Desde cuándo lo tengo? Se ha desbloqueado el rango maestro. La historia de Monster Hunter Iceborne se irá desarrollando a medida que completes misiones y expediciones de rango maestro lo que también aumentará tu rango maestro. ¡Oh! O sea que ahora tengo el rango de cazador y el rango maestro para el postgame. ¡Me gusta! A medida que aumentes tu rango maestro conseguirás acceso a nuevas misiones que te enfrentarán a desafíos cada vez mayores. Tiene sentido. Se ha eliminado el límite de tu rango de cazador. Nunca lo alcancé me quedé como el 60 y pico. Los siguientes encargos que había ahora que hasta ahora limitaban tu rango de cazador se marcarán como completados. escamas explosivas bronca joder tronada en el antiplano no recuerdo esas misiones la verdad. Nota se han añadido más misiones opcionales con el mismo contenido que estas dos cacerías mola mola si las puedo hacer sean lo que sean lo encontrarás en la categoría de rango bajo rango alto de la lista de misiones opcionales perfecto venga me mola este tema dirígete a la mesa del consejo cuando lo tengas todo listo vale gracias por hacerme estar aquí tú vamos al lío deja que te pregunte una cosa el otro que llevaste el otro día llevaste a cabo una misión llamada un sabor estremecedor si con el otro día te refieres a hace más de un año con lo cual ya no me acuerdo si bueno era para mi gracias por encargarte de nada supongo como puede como parte de una investigación secundaria le he perdido a los jefazos un colmillo de gran girros ah creo que los tengo que para que lo utilice digamos que para algún pelín demoníaco ese está hablando de arpe de conca le cae entre las piernas el colmillo de la cantina de estera para echar un vistazo hostia ahora llego están todos muertos apuñalados con el colmillo y cuando vuelvo aquí ha matado también a estos ella en realidad era un legiana desde el principio por eso pudo sobrevivir en los altiplanos coralinos vale cantina a ver que ha hecho saliendo la sopa miau mi espalda pobrecito tenemos gatos a dos patas explotados como peor todo no sé que ha hecho miau que calor pobrecitos todos sufriendo porque aquí es solo más comida pues no sé a lo mejor era otra cantina distinta a la que me ha dicho y soy imbécil y no me he enterado bien en fin vamos a volver a bajar imagino que por ahí tiene que haber alguien que tenga la siguiente misión ahora con el comandante le di sin querer perdón hablemos con el comandante estas eran las misioncitas que nos habían quedado de antes verdad encargadas serias si estaba justo al lado del comandante se me ha olvidado donde estaba todo vale hace mucho tiempo ya que no que no venga me fui a por la exclamación pero esta es el símbolo es verdad vale está bien es casi la hora la nave te espera saldrá en cuanto todo esté listo no podemos saber que te encontrarás allá afuera quizás aliens probablemente aliens puede que sea una nueva frontera en el nuevo mundo sea lo que sea nuestro trabajo es investigarlo sin dudas si sin dudas sobre si lo has ah sin dudas sobre si lo has preparado todo todavía tienes tiempo porque porque soy tan miope en cuanto lo tengas claro ven a verme que ahí si tío que voy a tope existen las bebidas calientes ahora que lo pienso creo que no no sé si las había llegado a necesitar en ningún momento así que ahora mismo no las tengo en mente sin este juego las bebidas frías sí pero las calientes no caigo perfecto la nave te espera entonces bueno si las hay seguro que se pueden crear con lo que me den allí o seguro que me las dan allí de suministros así que vamos allá que la estrella azul ilumine tu camino yo voy a iluminar mi propio camino es una gran definición de lo que he estado haciendo todo este rato no me ayudáis es una mierda me ayuda funciones útiles autointercambiar es que porque toda la puta pantalla en negro y me ponéis las letritas ¿sabéis que es lo que no me gusta nada de la era de la alta definición de los videojuegos? esta mierda es como que los desarrolladores consideran que el mero hecho de que una letra sea legible con la definición que hay o sea que no se emborrone toda y que no se pueda distinguir la letra que hay ya hace que sea legible desde cualquier distancia y para cualquier persona con cualquier problema visual entonces antes en la época de la baja definición yo nunca jamás tuve problemas para leer la letra de ningún juego nunca y no es porque tuviese menos miopía aunque también es simplemente porque se veía era grande a día de hoy miro cualquier juego de mi infancia y soy capaz de leerlo perfectamente pero estos juegos nuevos y cada vez más cada vez se hace más popular tiene una letrita diminuta en plan de veis como tenemos hasta 4K de definición pues entonces podemos hacer que la letra sea tan pequeñita y aún así se sigue viendo jaja que bien pero yo no la leo seguro que la gente con buena visión si pero por favor pensad en nosotros que se pierde por tener la letra un poco grande y poder leer de un vistazo lo que es tan no sé a lo mejor hay algo negativo que yo no estoy viendo en tener la letra grande o al menos la opción de la letra grande porque este juego tiene opción de letra diminuta y letra un poco menos diminuta pero es que mirad joder está en el puto medio bueno en el tercio inferior de la pantalla todo el texto en bloque ahí y toda la pantalla en negro que se pierde porque llegue hasta los lados ¿sabéis? o sea que negativo hay en que ya me lo explico en fin va a cargar esto o nos vamos a quedar aquí el resto de nuestras vidas voy a tener que acabar hablando de como el kaiser nos robó el número 20 vale ahí están nuestros gatos esclavos como debe ser mi gato esclavo va vestido de oro porque es el mejor ¡eh Tintín! no me he acordado de ti no sé ni como me han reconocido la verdad ¿te planeas visto la armadura que lleva? es épico el cabrón ¿estás segura? sí las nubes se mueven en la misma dirección que los legianos y ese día el viento soplaba hacia el noroeste así que aquí hay dos conclusiones que podemos sacar o planean el viento que mueve las nubes o ellos al volar mueven las nubes o las generan quizás elegían aquel grande como el estandarte de la quinta es un buen augurio sí qué ganas tengo de empezar entonces tú en Silent Hill estarías súper tranquila ¿no? verías el sitio ahí todo de niebla y como un tal y dices ¡ah qué buen augurio! y empezarían a aparecer ahí las abominaciones y en plan de ¡oh! una especie nueva ¡qué bien! vale hay algo muy 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 divertido en el hecho de que flotemos con globos en un barco colgando no me preguntéis qué pero me descojono cada vez que lo veo ¿ves algo? no estos gafas son una mierda no hemos venido hasta aquí para nada hay que seguir buscando y le pega ahí beatslap ¿veis? ella por leer la letra de este juego ha acabado miope también ¿quién te lo ha contado? o sea ¿quién estaba aquí para contarte nada sobre ese asunto? ajá 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 Venga, ha dicho que dentro. ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Tenía sorpresa. Meteos dentro y salto. Un día tienen que disparar así. Agarren el cuello al bicho y que se muera y caiga peso. Y se cae. Y se caen a lo... ¡Uy! ¡Yo les dije que entrasen! Años después encontraron nuestros cadáveres en la cima de la montaña. ¡Oh, qué chula la zona! Es que me gusta el sitio, ¿eh? Por lo que he visto hasta ahora. Tenemos que ver más. No es mal que había mernos de estos o como se llamen. ¡Ahí estamos! Bueno, vas mejorando, ¿eh? Esta vez no ha sido potencialmente letal. ¡Pantera azul! Mi traje está hecho de oro. Pesa un montón y no protege de nada. Y además está conduciendo todo el frío hacia mi piel. ¡Cállate! Estás divino. Vale. Sí, me mole el efecto de caminar por la nieve. Sé que ya lo había en Batencaitos, pero me sigue gustando. ¿Cuándo desaparecerá? Solo me deja caminar hacia ella. No puedo cambiar de dirección. Si necesitas calor. ¿Dónde estamos podemos ponernos ropa más abrigada? El comandante nos ha dado equipo para temperaturas extremas. ¡Oh! ¿Qué tenemos? Capichuelas de esas. Has con... Joder. Has conseguido el set de armadura superpuesta de lobo blanco. ¡Oh! ¡Qué épico! Me gusta esa mierda, es verdad. No ha habido una armadura superpuesta que haya visto hasta ahora que me haya parecido interesante. Y como tampoco tenían efectos en combate, que yo supiera, pues pasaba de ellas. Pero básicamente es algo que te pones por encima y que en principio solo tenía cambios estéticos. Por si a lo mejor tienes que usar una armadura que no te gusta estéticamente por sus habilidades. Pero así molas más, ¿no? Pero parece que me han... ¡Oh! ¡Qué guay! Te has equipado con la armadura superpuesta de lobo blanco. No te preocupes, los efectos de tu armadura y habilidades con la misma... Son las mismas que cuando empezaste la investigación. Acerca de la armadura superpuesta. La armadura superpuesta no tiene ninguna propiedad. Solamente sirve para llevarla sobre tu armadura convencional para cambiar tu aspecto. Pero entonces esta no nos da protección de calor, de frío o algo. Si quieres cambiar la armadura superpuesta, accede al baúl de objetos y elige armadura superpuesta. Nota, si llevas un set de armadura completa, tendrás que quitártela para poder cambiar tu armadura superpuesta. Ah, gracias, ¿eh? ¡Qué bien! No veo el motivo, pero vale. Algo de programación, ¿verdad? Así mejor, pero sigue haciendo mucho frío. Este lugar es increíble. Empecemos a buscar un lugar en el que la nave pueda aterrizar. Vale. En Soviet Russia, monsters hunt you. Oye, hemos creado un campamento en na, ¿eh? Somos la hostia. ¡Oh, cuesta moverse en la nieve! Seguro que va a haber una habilidad que va a ser de movimiento en la nieve. Lo vais a ver. Mira quién me lo dice, ¿sabes? La pupas. ¿Estás tú también, por cierto? ¿O estoy yo? ¿Dónde está? ¿Se ha quedado atrás o se ha movido? Vale, es que no la ve... Ah, está ahí. Es que no la veía y decía yo. Se ensancha un poco más adelante. Sí, eso me suelen decir. Vale, hay cosas por ahí. ¿Estas son las guindillas de las que he hablado? No, es mucho divino. Voy a seguirla mejor. Quiero coger cosas, pero... Sí, se puede sin problemas, ¿ves? Le das a la R. ¡Wow! El sitio es bonito, ¿eh? A ver qué bicho sale. ¡Oh, los popos estos! Bien, deliciosas lenguas de popo. Vale. Tienen sus propios wyverns pequeñitos. ¿Eso qué es? ¿Agua o está helado? ¿Me vas a hablar o...? Vale, pues no. ¿Habrá animalitos pequeños que capturar? ¿Cómo era para cargar...? ¡Mira! ¡Un popo! ¡Ya, ya! Ya sé. Yo también estaba emocionado. No, coño. ¿Cómo se hacía...? Yo quiero... Ahí está. Por si veo algún animal pequeñito que quiera capturar para mi deleite en mi habitación. ¡Venga! ¡Oh, ¿esto es un animalito? ¿Qué era eso? Escarabajo nival. ¡Mola! Especie conocida por hacer rodar bolas de nieve y acumular la... Los cristales en un gran depósito. ¡Ja! ¡Mola! Venga, vamos a pillar toda la... Toda la imagen que podamos sobre el legiana, que es a por el que vamos. ¿De aletas? ¿Cómo nos enfrentamos a un lavashioz otra vez? ¡Ajá! ¡Aletas, tío! El lavashioz es el peor monstruo de este juego para mí. O sea, no me gusta nada. Es súper aburrido de combatir. Pero se pasa la mitad del tiempo debajo de la lava. O se pasa la mitad del tiempo siendo indestructible porque se le ha secado la lava. Entonces es en plan... ¡Muérete! Sin embargo, el de barro no era tan malo. Así que a lo mejor uno de hielo tampoco es tan malo. No lo sé. ¡Parece que hay algo delante! ¡Vamos a investigar! ¡Vale! ¡Gritemos lo más posible! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Una avalancha! ¡Ja, ja, ja! ¡Es imposible! ¡Wow! ¿Qué es eso? Nunca he visto unos rastros como estos. ¿Ya? Es como que la nieve es un rastro en sí mismo. No lo pillo. Mi cara es de... Se va a matar. Se va a resbalar y se va a matar. Va con muy poco cuidado. Yo haciendo silbidos y señas para que los monstruos no nos oigan. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ah, que es un monstruo! Eso es pelaje, ¿no? Sí. ¿Un poco? ¡Ja, ja! ¡Chica, si es que eres una puta! ¡Si es que eres una... En fin. ¡Vale! Legiana time. Va a costar moverse por aquí, la verdad. ¡Oh! ¡Tiburones de hielo! Espera, creo que había un monstruo que era un tiburón de hielo. ¿Verdad? Nunca... Nunca nos enfrentamos a él, pero... Yo... Yo nunca me enfrenté a él, pero sí que recuerdo que existía un monstruo que era un tiburón de hielo. ¡Vale! Me gusta del vale, en plan... ¡No, sí, sí! ¡Vamos! Ahora... Veotodus. Veotodus. ¡Mierda! Espero que no me vea mientras me duchus. ¡Joder! Soy súper imbécil, tío. Vale, nuevo encargo disponible. ¡Au! ¿Cómo? ¡Sí, tranquila! ¡Estoy en ello! ¡No te jode! Y sí, es un puto lavacio de hielo. Lo estoy viendo... ¡Au! Podrás atacar más fácilmente. Los gélidos ataques del Beotodus pueden causarte plaga de hielo. ¡Intenta romperle las patas! ¡Vale! ¡Uy! Aquí había algo. ¿Qué era? ¡Hiedra! No, vale. ¡Venga! Pues... Pues nada. Vamos al... Vamos al lío. Ah... Vale, eso no me ayuda. Estoy intentando ver qué tiene esta zona, cómo es esta zona, cómo se siente esa zona, qué me cuenta esta zona. Si es muy cabe, zona. Vale. Voy a dejar de hacer la gamba. ¡Vamos a por el bicho! Sí, se deja. ¡Es verdad, es verdad, es verdad! Vamos a probar esa mierda. Vamos a probar esa mierda. Quiero... Quiero ver cómo va. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma ya! O sea, para este no es el ideal, pero... Pero entonces me estás regalando aquí... Me estás regalando aquí mierda de la buena, ¿no? O se irá... Se irá haciendo peor con el tiempo, supongo. ¡Ah! Vale. Me deja... Me deja tonto con facilidad. Tengo que aprender a usar esa mierda, ¿eh? Porque es guay. Me ha... Me ha molado. Vale. Concentración. Rango. Es un monstruo nuevo. Seguramente sea débil, pero... Es del estilo más cutre de todos. El que menos te gusta. Yo pensaba en un tiburón que había. Este debe ser nuevo. Me suena mucho que había un tiburón de hielo en otro Monster Hunter. Me suena haberlo visto en un vídeo hace muchos años. Pero... Vamos allá. ¿Puedo saltar? ¡Genial! Me encanta hacer esto. ¡Toma! A ver si me subo de forma legítima. Es distinto. O sea... Haciéndote resistir los duros efectos del clima. Además, también tienen efectos curativos. Vale. Ah... Parece que cuando te subes de esta forma nueva... Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. A ver... No. Me la quería que... Si le rompes las patas, quizá puedas evitar la plaga de hielo. No me estáis dejando hablar. Ah... Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Perdón. Es que no me dejan en paz. Eh... A ver. Centrémonos. Es que es eso. He perdido ahí totalmente la habilidad en este juego. Porque llevo tanto sin jugar. Es mejor soltar la garra y esperar a que se calmen un poco. Ha dicho algo de cuando se oscurece. Pero es que... No le oigo por encima de la batalla y no le puedo leer. Eh... Voy a intentar romperle... ¿Qué patas son? ¿Las de atrás o las de delante? Supongo que las de delante. Ok. Au. Vale. No tengo ya la protección genial que tenía y que me encanta de oídos total como antes. Pero por lo menos no tengo una falta de... Tengo la resistencia negativa ya. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Esto es absurdo. Me dijeron algo antes de una bebida caliente. Yo no la he visto. Tiene que ser que me han puesto ahí en algún lado una bebida caliente. Y yo la quiero. Así que... Así que... Vamos aquí. Y vamos a empezar a combatir de verdad. Aquí estoy haciendo el gamba. Venga. ¿Hay bebida caliente? ¿O me puedo crear bebida caliente? No. No hay. No hay. Voy a ver cómo crear bebida caliente. Me tiene que salir en el tema este. A ver. Bel de objetos. Crear objetos. Poción, tal. Bebida fría. Si hubiese bebida caliente estaría aquí, ¿no? Álvaro demoníaca. Pilar del poder. Armadura. Bebida caliente. ¿Qué requiere? Guindilla. ¡Oh! Las que me dijo ella antes pero que yo no fui capaz de encontrar. Me dijo. ¡Oh! Con estas guindillas podríamos hacer tal. Y yo las busqué. Lo que pasa es que la tía se iba y no fui capaz de encontrarlas. Seguro que las tenía delante. Pero ya sabéis. Muy miope. Vale. Por aquí no parece haber nada. Voy a tomarme una comida aquí. Para subirme la resistencia, aunque sea. A ver con puntos. Menos especial del chef. ¡Oh! Es que sí que sí. Me hace gracia que coja la olla con la pala esta. ¡Guau! ¿Quién fuera el cazador para pillarse estas comilonas, eh? Fantástico. Ella me anima para que lo consiga. Ahí, ahí, ahí. Como un buen protagonista de anime, tío. Como debe ser. ¿Me está dando cerveza? ¿Por qué me quedé ahí... Medio tonto mientras combato con el tío? Vale. ¡Hostia! ¡Qué poquito me ha subido! Claro. ¿Por qué no? Vale. A ver dónde están las... Coño, Rango. A ver dónde están las guindillas de marras. ¿Cómo se salen de aquí? Vale. Vamos allá. Tengo eso. Quiero aprender sobre... Esto era... Ah, sí, mira. Guindillas. Pues yo pensé que las había cogido antes y que no eran guindillas. Ah, me han dado bebidas calientes automáticamente. Vale. O no. Sí, ahí está. Vale, ahora lo entendí. Es que pensé que sería pipa roja o algo de eso. Y entonces ya no me... Ya no me preocupé más por el asunto. Venga. Ah, por el bichejo. Pues sí. Tengo que aprender más sobre saltar. Ah, ya me acuerdo lo que estaba diciendo. Que cuando saltas sobre el enemigo con un ataque, te quedas encima y le empiezas a dar con el cuchillo y tal y cual. Parece que cuando esté tonto es el mejor momento para darle, ¿verdad? Porque me dijeron antes, ahora, saltale encima, tal. Cuando justo se había quedado tontado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de...? ¿Qué es eso? Ah, bien. Guay. Guay. Hostia. Vale. Vale. Lo sé muy bien. Esto es un poco como ver al barroz con el... Con el... No acuerdo cómo se llamaba el de barro. Pero eso. Es un poco como ver eso, ¿verdad? La verdad es que lo vemos fuera. Entero, me parece. ¿Me va a atacar el otro o se da cuenta de que estamos en el mismo equipo intentando cargarnos al capullo? Vale. Ese otro tiene pinta de ser mucho más alfa que este cabrón. Así que mejor si nos piramos. Pues eso. Cuando atacas desde arriba y te montas en un monstruo, le empiezas a dar con el cuchillito y luego haces un golpe cargado. Pero al enfrentarme a este, no era eso lo que veíamos, ¿verdad? Es como que le hago un ataque ya directamente con mi espada desde arriba y hace menos útil el asunto. Así que veremos qué pasa. ¡Dale! Sí, sí, sí. Ya me decía. ¡Eh! ¡Wow! Cuidado, ¿eh? Este bicho no... No es tontería. ¡Eh! Espero que me dé tiempo. No me queda mucha resistencia. Estoy acostumbrado a ir con más resistencia, la verdad. Ahí estamos. Tajo cargado. Dos. ¡Tres! ¡Me encanta esta espada! ¡Es épiquísima! Ahí estamos. No estoy haciendo demasiado daño, también os digo. Así que a lo mejor no es muy débil ante este tipo de espadas o algo. ¡Tasca! ¡Y toma en toda la cara! Pues ahí lo veis. No estoy haciendo demasiado daño. Al final no va a ser un monstruo tan débil como yo creía. ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Qué rabia da cuando te hacen eso justo en medio del ataque final, que iba a ser todopoderoso ya! ¡Eh! Se está cansando, creo, porque ya no está moviendo mucho. ¡Ah! Entonces, esta armadura, que os lo había dicho antes, recupera vida constantemente. Y cuando tiene la vida totalmente recuperada, te aumenta el ataque. Y cuando te bajan la vida, pierdes el aumento de ataque. Pero es eso, en cuanto... ¿De verdad me habéis puesto de monstruo inicial de la cosa esta nueva? ¡Otro puto Lavasios, tío! Bueno, por lo menos este es más divertido que el... A lo mejor es su carta de disculpas por el Lavasios. Pero ahí lo que hicieron... Eh... Hicieron un evento de el monstruo contra el que más se ha combatido y que te daba un montón de gemas, que era un Gran Yagras. Y luego hicieron el evento de el monstruo contra el que menos habéis combatido, que era el Lavasios. Obviamente, porque es el peor monstruo del juego. Así que... Uy, ya está. Hay un objeto, lo quiero. Hasta de... Ya, ya, ya me lo has dicho. Se me ha olvidado lo que estaba diciendo, ¿qué era? Ah, sí, hicieron el evento ese del monstruo con el que menos he combatido. Y era combater contra el Lavasios. Y claro, te daba buenas recompensas. Es que merecía la pena ir a por él. Pero es que era el puto Lavasios. Y era en plan... Da una pereza ir contra él, de verdad. Que no se te hizo una idea. Eso lo ha hecho con la cabeza, eh. No con las patas. A mí no me jodas. Venga. Vamos a ver si podemos ir contra él de una... Pues no. La respuesta es no. No quita apenas vida. Pero es molesto. Bueno, eso. Se basa en el Lavasio. Aunque bueno, el Lavasio hace este ultracurtido. O curtido, no sé bien lo que era. La verdad es que tenía un ataque en concreto que te podía matar de un solo golpe. Los demás no dan nada. Pero ese en concreto sí. El monstruo... No. Ah, es el momento de recuperar salud. No. ¡Joder! Me deben ser las de atrás. Vale, vale. Debería... Sé que debería haber practicado. Porque hace mucho tiempo desde la última vez que jugué. Pero... ¿Qué mejor forma de practicar que jugar? ¿Verdad? No... Joder. ¡Qué mal estoy jugando, tío! Venga, por Dios, macho. Rangu, céntrate. No es tan difícil. Es un monstruo... Es fácil, de hecho. Este monstruo es patético. Te pasaste la mitad de la batalla sin resistencia y con la vida sin subir. Es algo totalmente patético en comparación a lo que te estabas enfrentando hace un mes. Así que hazme el favor de jugar de forma medianamente decente. Es verdad que es el primer monstruo nuevo que vemos en mucho tiempo. Entonces a lo mejor me está engañando el no saber cómo se va a mover. Porque yo estoy acostumbrado a los demás. Pero bueno. Esperemos que no aguante mucho tiempo ya. ¿Dónde se ha ido? Ah, está ahí. ¡No! Cabrón. Vale. La zona me gusta. Quiero explorarla. Pero... No me han dado... El medio divertido para hacerlo. Oh, espera. Ahora mismo estamos en una investigación sin más, ¿no? No es misión. O sea que como no me dé prisa... El cabrón se va a ir de... ¡Oh, mierda! No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Que como no me dé prisa se va a ir a... Se va a ir de la zona. Y si eso no me faltaría después de la palicia que me ha dado, dejarle irse con vida, ¿sabes? Nada, pero sí. Tengo que... Tengo que mirar ahí algo que me ayude con el tema de la resistencia y que no me puedan meter plagas de hielo y tal. Porque la verdad es que lo de quedarte sin resistencia es de las peores cosas que te pueden pasar en este juego. Porque la resistencia se usa para cada movimiento que quieras hacer. Rápido, rápido, rápido. No hay tiempo. No hace eso. Bien por él. ¡No! Monstruos ágiles. Mi talón de Aquiles. Son mucho mejores los monstruitos grandes. Que se mueven poco. Definiendo ahí lo más fácil de combatir en este juego como si fuese. En plan... No, es que yo estoy más preparado para los monstruos fáciles. Venga. Dale ahí. Pero sí, estas anguilillas son... El peor arquetipo para mí de monstruo que combatir en este juego posiblemente son estos. Más que nada porque se mueven todo el rato, entonces cuesta darles. Y mientras se mueven te están atacando, ¿sabes? Que no está mal. A ver, está guay, ¿no? Que haya variedad y que tengan sus temas. Pero para mí, en concreto, seguramente hay otros tipos de arma para los que es el monstruo perfecto. Que es en plan de... Hola, vienes a que te mate, ¿no? Pero para la mía, o al menos para mi estilo de juego, o al menos para mí... Pues no son... ¡Uy! Perdón, Popo. Acabo de atravesarle la cabeza a un Popo. Fue totalmente sin querer. Bueno. Bueno, totalmente. A ver. No me gustáis tanto, Popos. Te digo una cosa. Te has metido tú porque has querido, ¿eh? Yo no te estaba intentando matar. Te has metido tú porque has querido. Dale, ahí... Cago en la puta. Por cierto, ¿sabíais que si le rompéis las patas a este tío... Ya no te pone la plaga de hielo? ¿Veis el problema? Que le he estado dando dedos a tías todo el rato y no se le han roto las patas. No sé ni siquiera si se refieren a las patas de delante o a las de atrás. Así que imaginaos. Vale, creo que le he hecho bastante daño. O sea, que son las de delante, ¿no? Ah, pues no. Me pareció ver mucho, pero en realidad no era nada. Tasca. Ahí estamos. Ese es el daño que quería yo ver. Cuatrocientos y pico. Debe ser que sí que le he dado un punto débil. Dale, y fuerte. Y zasca. No se ha caído todavía, ¿eh? Lo estoy aquí tratando como un monstruo débil porque no me hace daño. Pero a lo mejor nos estamos enfrentando aquí a un mastodonte. Porque no se está cayendo con los golpes fuertes que le están... Que le están dando. Y normalmente los monstruos después de darle este tipo de golpes sí que se caen. Así que... Eso me preocupa un poco. ¿Se va a ir? No. Dale. No. Sabía yo que se iba. O sea, que se iba. Que se iba a mover. ¿Eh? Ha hecho un movimiento perfecto para mí. Y... Y zasca. Bien. Estaba pensando yo. Si es algo como un Lavasioz... Seguro que es que se va a estar llenando de hielo todo el rato. Pero no ha sido ni de cerca tan grave como un Lavasioz. Porque al Lavasioz se le enfría inmediatamente la lava. Y se vuelve... Tienes el... El... El afilado blanco. Y no pasas por... Por la... Por la coraza del Lavasioz. Pero con este tío hasta cuando tiene hielo le puedes dar. ¿Sabéis? Así que aunque tenga más defensa... Pues dentro de todo no está tan mal. A ver... ¿Dónde tengo yo la piedra de afilar? ¿Habéis notado que en todo este rato no he usado ni una sola poción? Eso es gracias al... Es que ya os digo. Está un poquito roto. Hay otras cosas que son mejores, la verdad. Pero es que una vez pruebas el no tener que estar... ¡Uh! A ver si hay minerales nuevos. Venga. Pero es una vez pruebas el no tenerte que estar curando todo el rato. Es como que se hace tan atractivo. Es un poco como lo de los tapones, ¿no? Una vez no tienes que estar ahí perdiendo los combos todo el rato. Se... Se vuelve algo que mola mucho. ¿Eh? ¿Se va a poner a dormir? Eso estaría guay. Significaría que ya le queda poco. Pero no tiene pinta. No. Ahí estamos. Esa me la veo venir ya. Esa me... Me ha dado suficientes veces para... Para empezar a vermela venir. Algo es algo, ¿no? Por lo menos aprendo un poquito. Está aprendiendo. Casi parece humano. Tasca. Ahí estamos. Eso sí. ¡Ay, espera! ¿Cómo era? ¡Oh! Ya perdí la... No, espera. ¿Así? Ahí estamos. Nunca subestimes a un monstruo enfurecido. Mantente a distancia y espera al momento adecuado. Que pensé que lo había dejado atontado, tío. Perdona. Que me olvidé de la mecánica y quería... Quería probarla otra vez. Nada. Toma. 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 Y si te quedas quieto un ratito más... Toma. Me sirve. ¡Ah! Me sirve. Pensé que me iba... Pensé que me iba a cortar el combo, pero no. Sí. En cuanto lo atonte, en vez de atacarle, tengo que probarlo de subirme. Porque a lo mejor es mejor, ¿sabes? O sea, para algo existirá la mecánica. Digo yo. Si subirse en sí es básicamente que le das un golpe y pierdes mucha resistencia. Y me dijeron, montalo ahora, cuando se quedó tonto. Tiene que ser que montarlo justo cuando está tonto es cosa buena. Así que a ver si me acuerdo de la mecánica en el momento adecuado. Creo que se ha chocado contra la pared. Vale. ¿Vas a parar? Venga. Creo que se está cansando un poco. Recordad, los monstruos tienen resistencia, como nosotros. Solo que funciona de forma distinta y cuando se enfadan no la gastan, pero... Tienen resistencia también. Y como hace frío, la estará perdiendo. ¿Se imagináis? Vuelvo a estar con la resistencia en mínimo. Supongo que en algún momento se me acabó el tema de la bebida caliente y no me enteré. Debió ser eso. Me podría poner la poción esta antigua. Pero es que no me da la sensación de que este monstruo necesite la poción antigua para ser derrotado, sinceramente. Sinceramente os lo digo. Me parece un monstruo bastante facilón y me estoy sintiendo fatal por no estarle dando la paliza. Que claramente el juego espera que le esté dando. Pues estoy jugando con el puto culo, tío. Venga. Pero sí, movilidad en la nieve estaría guay. No tener plaga estaría guay. Y a lo mejor... Mmm... Muy probablemente este monstruo te da movilidad en la nieve y no recibir plaga de hielo o algo similar. Porque generalmente cuando te dan un monstruo en una zona, suele tener propiedades anti lo malo de esa zona. Por ejemplo, el dodonga este, o como se llame, que es tocutre, te daba antinitro. Y con eso te ayuda contra el basel juice, ¿sabéis? Así que me imagino que por ahí irá el asunto. Vale, ya está puntito ahora, ¿eh? La verdad que espero que no huya. A lo mejor es especial al ser el primero y no huye, pero probablemente huya. Vale. No me he puesto la megapoción y la droga ni nada porque estaba viendo que no era particularmente peligroso el tío. Si es que es lo que no me ha gustado de la bebida caliente, que claro, solo voy a poder recoger cinco vallas de estas y nunca voy a tener en la mochila... ¿Dónde coño se ha ido? Nunca voy a tener en la mochila el asunto. Más bebidas calientes, me refiero. ¿Dónde coño está? Vale. Ha sido él por casualidad, ¿eh? Porque no me lo parecía. Eso es una cosa grande, será el monstruo y lo era. Vamos allá... Uh, ¿habrán puesto algún dragón anciano también de la zona esta? Eso estaría guay. Vale. No poder correr es una lata, ya lo sé, pero vamos allá. Al final... ¿Lo podré montar mientras duerme? Eso podría tener su gracia. Vamos a probar a ver qué pasa. Nah. ¡Wow! ¡Wow! ¿Lo habéis visto? ¡Oh! O sea que puedes ir combinándole golpes encima. Vale. Vale, vale, vale. Muy interesante, muy interesante. Eso está muy chulo. Oh, claro, no puedo correr. Al no tener resistencia no puedo saltar para subirme encima. Me ha parecido muy interesante eso. Me parece que después de darle un golpe le puedes dar otro. Y supongo que le puedes seguir combinando golpes una y otra vez hasta que... ¿Qué ha pasado? Se me ha cortado el combo, pero no soy muy bien cómodo. ¿Por qué? Supongo que le puedes seguir combinando golpes hasta que... Hasta que te tire. ¿Qué supone? Tío, soy... Estoy en súper mala forma. No debería haberme pasado el último año fumando mientras no jugaba, ¿no? No. Pensé, igual si le doy a correr justo en el último segundo antes de saltar, tiene suficiente resistencia para hacerlo, pero no. No va a ir. No va a ir por ahí el asunto. A ver, el tío ya se estaba durmiendo. Así que no le puede quedar realmente mucho. Ha cambiado un poco el icono este de... ¿Verdad? Antes no era así, juraría. No tenía esas flechitas a los lados. Ayuda a que se vea, así que no me quejo. Pero me llama la atención el cambio. La retícula, ¿sabéis? Para los disparos y tal. Eh, no. Siempre pienso que me va a lanzar una bola de algo. Helo ahí. ¡Ataquemos! Al final no le he podido romper las patas, lo siento. Lo intenté más o menos, pero más que nada intentaba darle porque... Como es un cuerpo larguirucho y se coloca a mi lado... Me estoy teniendo problemas muy severos a la hora de golpearlo. O de parecer normal intentándolo. Sé que no me sirve de nada subir aquí, pero por lo menos... Venga. Por lo menos deja de darme vueltas alrededor, ¿sabéis? Espero que no se haya curado él tan bien. ¿No habría sido? ¿Os imagináis que se curan tan... ¡Uh! Si se curan tan bien con eso, he estado curando monstruos toda la aventura. No lo había pensado hasta ahora, la verdad, creo. Eh... Venga. Jugar a esto sin resistencia es lo peor del mundo. Sé que debería haberme puesto más resistencia, pero es que las pociones estas... ¡Wow! Vale. Tengo que curar. Ah, pues no. Me ha curado panterazos. Gracias. Pero es que las pociones estas antiguas no son tampoco la cosa más barata del universo, ¿sabéis? O sea, requieren... Requieren cosas buenas. Y este tío es que... Es que no hace falta. Es solo que... Ya sabéis. ¡Oh! Vale, vale. Lo he dejado medio tonto. Lo he dejado medio tonto. Quítate esto. Quítate esto. ¡Uh! Vale. L más dos... Ah. Completa... Quería intentar romperle las patas. ¡Estoy jugando fatal! Estoy jugando fatal. Estoy pensando que a lo mejor lo que debería hacer es... Supongo que me darán otra misión de cargarme este tío. Igual debería hacerla unas cuantas veces para reacostumbrarme a los controles o algo. Porque, uff, uff, me ha dado un poco de penita a mí mismo, ¿eh? Me ha dado un poco de penita a mí mismo. Y no quería venir habiendo hecho nada del DLC, obviamente, porque era en plan... A ver, es lo nuevo, ¿no? No vamos a hacer algo antes de hacer el vídeo. Pero... Uff, uff, me ha dolido. Me ha dolido lo mal que lo he hecho. Si creéis que a vosotros os ha dolido verlo, imaginad lo que me ha dolido a mí hacerlo. Así que... Eso. Pero bueno. Terminamos la expedición. No me acuerdo cómo se terminaba la expedición. Termina la expedición. Te imaginas... Todo lo que hayas ganado se perderá. Sí. Expedición completada. Bien. Pero sí, ese otro bicho parecía más alfa que este. Y... Tengo curiosidad por él. Cortex de Beotodus. Mineral muy raro de Beotodus. Material, perdón. Muy raro de Beotodus. Eh... Joder. Obtenido sobre todo como recompensa. Sólido. Se usa para crear equipo. Más que nada me invento la palabra en función de lo que parece el borrón. Cuando es una que ya sé más o menos lo que puede ser, la adivino. Pero cuando es algo que no me espero, es cuando no soy capaz de... Material de... Material muy raro de Beotodus. Uh, la gran aleta. Obtenido como recompensa. Tiene muchas propiedades. Gran aleta. Cortex. Cortex. Y cortex. Prefrontal. Tenía 35 años de edad cerebral. Venga. ¿Qué tal va mi rango maestro? Uh, el nivel de Legiana ha aumentado. ¿Eh? Todo guay. Seguimos aumentando cosas, aparentemente. Pero, ¿cuál es mi rango maestro ahora? Ah, claro. Como no era una misión, no me ha subido nada el rango maestro, ¿no? Vale. Perdón. No me daba cuenta de que funcionaba así. No me acordaba. Laboratorio Botánico. Sí, sí. Muy bien todo. No me pidas que... Oh, bueno. Lo mejor... Vale. Lo mejor si ya tengo las 5 pociones, no las convierto automáticamente en... Las bebidas calientes. Perdón. No las convierto automáticamente en bebida caliente y me deja pillar más vallas y luego puedo cultivar las vallas yo en casa. ¿O cómo? Es que... Es eso. O sea... Tener que ponerte a buscar las... Las mierdas estas. Que estaban cerca de la entrada, es verdad. A lo mejor... No sé. A lo mejor lo han hecho así. En plan... Como siempre lo vas a tener cerca, tal. Pero en una misión de estas de rango alto, donde te puedan hacer aparecer en cualquier parte del mapa, ahí ya no lo tienes tan fácil y te podrían joder la resistencia. No sé. ¿Eh? ¿El juego está cargando más lento que antes? Oye, de verdad que me da la sensación, ¿eh? De verdad que me da la sensación. Pero estás quedando patizamba, compañera. No, la luz. No, la luz. ¡Ay, qué mono, Pandera Azur! No me había fijado bien hasta ahora de la gorrita que lleva. Esto es ideal para aterrizar. Le dan al globo y los obligan a aterrizar, quieran o no. ¿Os imagináis que no lo ven con la nieve? Bueno, la niebla. Bueno, iba a decir yo, nos morimos de hambre. A ver. Yo soy un cazador experto. De hambre no nos vamos a morir. De otra cosa igual. Pero de hambre no nos vamos a morir. El veo todos nos duró un mes, ¿eh? Con tres comidas al día. ¡Wow! ¡Qué rápido! Los Legiana, ¿están aquí? Sí. Sí, tenemos sus rastros. No hay ninguna duda. Debemos acelerar esta investigación. Por ahora, pongamos a punto el campamento. Reuníos en la zona del consejo. Hay cosas que discutir. Me parece guay. A ella también le parece guay. ¡Uh! Esta sabe algo, ¿eh? La hemos visto mucho rato ahí. Que si con su capita, que si mirando al infinito. No sé yo si no sabrá algo de lo que está pasando. Gracias por el buen trabajo de reconocimiento que hicisteis. Sí. Podríamos decir que lo vi todo. ¡Ah! Vale. La ubicación que encontrasteis es perfecta. Lo habéis hecho bien. Ahora que hemos sentado las bases, debemos afianzar nuestras defensas antes de dar un empujón a nuestra investigación de los Legianas. Ajá. Ya he enviado un pedido urgente de material de construcción a Astera. El transporte estará listo para navegar hasta aquí en unos días. Tengo que ir nadando yo detrás para protegerlo de los monstruos marinos. Pero por supuesto, este es un terreno inexplorado. Y no hay garantía de que el transporte pueda encontrar un camino seguro tras toda la tierra. O sea, vamos a hacer como cuando protegimos a los ancianos guayberianos, ¿no? El punto de desembarco está bastante lejos de la nueva base. Así que me gustaría que exploraseis la zona que la rodea. ¡Oh, oh! Nueva base y zona que la rodea. A eso habrá que ponerle un nombre, ¿no? ¿Me vas a dejar ponérselo a mí? Veamos. ¿Qué tal os parece Seliana para esta base? Nah, es una mierda. Y a la zona de alrededor podemos llamarla el arroyo de escarcha. Nah. A la base la vamos a llamar Elfi. Y a la zona de descarga la vamos a llamar Pote. Va a ser... Ya verás cuando la gente lo diga. Va a ser hilarante. ¿Seliana? Es un nombre maravilloso, comandante. Lame culos. Entonces, quiero que vayáis de expedición al arroyo de escarcha. Y os aseguréis de que es seguro cruzar la zona. ¿Veis? Si me hubieses hecho caso a mí, habría dicho... Vayáis de expedición a Elzipote. Y habría sido... Habría sido súper gracioso. No dije los otros nombres. Ya, pero en mi mente sí. Tened sentido común ante cualquier amenaza que encontréis. Esto también es una oportunidad para conocer mejor este entorno. No bajéis la guardia. Y no olvidéis el equipamiento para el frío. Que no hace nada contra el frío, en realidad. Vale. Así que esta es la zona nueva. Tenemos... Sí, sí, sí. Así que tenemos esta zona nueva. Esta es la nueva base. ¿Dónde está el tema de los...? Porque entiendo que si me voy directamente, ellos lo que van a querer es que haga la misión. Pero es que yo me he visto mal. O sea, yo no me he visto ahí hábil como para enfrentarme a algo chungo de verdad. Así que estaría bien saber dónde está el herrero para ver si me han dado una armadura mejor ahora. Estaría bien ver dónde están... Eso, las cosas. Cuando casi, casi, casi me había aprendido la distribución de Astera y me hacéis esto, hijos de puta. A ver. Qué rápido lo habéis montado todo y parece que lleve años aquí, ¿sabes? Venga, forja. Menos mal. Aquí está el de la quinta. Por bien has vuelto. Te damos la bienvenida a nuestra forja. Qué rápido a la vez. Esto es hierro colado, tío. Eso está un poco desordenada, pero la calidad de los productos es superior. ¿A la de antes o...? Tráeme unos cuantos materiales. Con tantos descubrimientos, tengo unas ganas locas de crear cosas nuevas. Nuevas tierras, nuevos materiales. Aviva del fuego y forjad, muchachos. Vale, entonces. Forjar equipo. Armadura. Ahora, no tengo apenas dinero, así que sea lo que sea no lo voy a poder hacer, pero bueno. Crear armadura de rango maestro. Algunas de las armaduras que puedes crear en rango maestro tienen espacios para adornos de nivel 4. ¡Wow! Así que podré ponérmelo por fin los adornos de nivel 3 de tapones de los oídos. Los adornos de nivel 4 contienen varios puntos de habilidad, lo que hace que sean extremadamente útiles. Antes de enfrentarte a monstruos aún más complicados, crea armadura de rango mayor y usa los adornos de nivel 4 que aparezcan como objetos valiosos entre los premios de las misiones de rango maestro. La verdad es que perdí casi todas mis esferas y tal con las armaduras nuevas para los dragones ancianos, así que creo que cometí un grave error. Creo que cometí un gravísimo error. Vale, a ver. Ahora tenemos la de hueso maestro, supongo. Por ahí son alfa y beta plus, que es el rango maestro. Tenemos de aleación, la verdad es que el aspecto mola, ¿eh? De aleación y tenemos del veo, del veo todos. ¿Qué habilidades da? Movilidad acuática polar. ¿Cómo? ¿Vamos a nadar en este juego? Movilidad acuática. Te permite moverte libremente por el agua e impide que el terreno por el que andes te ralentice, aunque sea nieve. ¡Oh! Lo que yo os decía. Lo que yo os decía. Eso es lo que vamos a necesitar en esta zona. ¿Y el antirrugidos tiene también? ¡Oh! Tiene antirrugidos. ¡Uf! Si es una... Si es una... Que en conjunto te otorga el antirrugidos, me tiro a por ella, ¿eh? Mira, mira, antirrugidos también. Y antirrugidos... Tiene antirrugidos y tiene movimiento en el hielo y su defensa del hielo será la hostia también, voy a suponer, ¿no? Tres, tres... ¡Oh, mira! Esa no resiste el hielo. Está en... En rojo, pero no pone menos, no lo entiendo. ¿Por qué esta está en rojo? Ah, porque no la puedo crear. No, porque esa también está en verde. Pues no entiendo por qué la resistencia del hielo de esa sale en rojo, la verdad, no lo comprendo muy bien. Pero, uf, 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 uf. El ataque de hielo para aquí me da un poco igual, para ser sincero. Pero, ¿cómo se podía mirar todas las habilidades a la vez que te da? Bonos de adrenalina. Elemental. Velocidad de recuperación de resistencia. Eso está muy bien. Pues eso, podría hacerme... Como el ataque de hielo no me importa mucho, para ser sincero. Podría hacerme la beta, aunque no sea tan bonita. Y así utilizar el... Ah, no, tiene espacio. Sí, sí, tiene dos espacios. Usar los espacios para... Para darme otras habilidades que me sean interesantes. Sería una pena perder todo el tema de la regeneración de vida, porque es la hostia. Pero la verdad es que el asunto este... Ah, mira, tiene bonos salud y todo. Te aumenta la salud. Pero este es el que te aumenta la salud máxima, o que te aumenta la salud... Paulatinamente. Creo que es el de la máxima, ¿verdad? Aumenta la salud. Sí, aumenta la máxima. Entonces sería mejor pillar esta para meterle algo en el hueco, supongo. Antirrugidos es buenísimo. Ah, bueno. Son tres niveles. Salud más 50. Entonces siempre tendría... Siempre tendría la salud al máximo. ¿Sabéis qué os digo? Creo que me voy a hacer esta armadura. ¿Me va a costar muy cara? Sí. ¿Tengo el dinero? No. ¿Tengo las esferas para mejorarla? No. Pero la verdad es que tengo que reconocer que es un poco la hostia. Es básicamente lo que necesito en esta zona nueva ahora mismo. Así que... Aunque me duele en el alma separarme de la nueva armadura que tantísima pasta y recursos me costó. Tiene todo lo que necesito. Y me devuelve el antirrugidos. Que os voy a ser sincero, el antirrugidos me parece la mejor cosa que tiene el puto juego. A ver, con este son dos de antirrugidos. Y uno. ¡Oh, no llega! O las... Ah, dos. Vale. Dos. Cuatro. Cinco. Vale, vale. Sí, sí. Tiene el antirrugidos completo. Vale, pues... Sí, me gustaría... Me gustaría eso. Pero claro, puedo irme yo de expedición al sitio. Tutorial nuevo, qué bien. Puedo irme yo de expedición al sitio sin más. Y también me da miedo encontrarme otro monstruo que no debería encontrarme. O tengo... Si tengo la misión de este monstruo en concreto, ya está. Hacemos esa y puedo. Rago maestro. Nivel mierda mierda. ¿Es este monstruo? Abate 10. Gulg. No. Vamos a ver. Vamos a ver que primigenio. Solo me interesa en el sitio de escarcha. No sé ni lo que ponen en los demás, ¿vale? Ah, este, ¿no? Caza un Beotodus. Vale, o sea que podría seguir haciendo esta misión una y otra vez. Mira cuál es el texto. El Beotodus es un Wyber nadador con la habilidad de nadar a través de la nieve. No se sabe cómo es capaz de hacerlo, así que necesitamos más información sobre ese monstruo. Vale, pues podría ponerme a cazar este tío. La verdad es que te dan una mierda de pasta. Son 14.000, pero bueno. Podría ponerme a cazar este tío para recuperar ahí un poco de habilidad. Conseguir una armadura apropiada para el lugar en el que vamos a estar. Y eso, en el siguiente episodio irá por todas. ¿Qué os parece? ¿Os parezca lo que os parezca? La verdad es que creo que es lo que voy a hacer. Así que espero que os haya gustado esto. Estamos haciendo Monster Hunter Iceborne. Perdonadme de verdad por haber jugado tan mal. Os prometo en el próximo episodio. Voy a estar más centrado y voy a recordar mejor cómo se juega. Porque voy a cazar al bicho este un rato. Espero no encontrarme con nada nuevo mientras tanto como con el otro bicho de antes. Pero bueno, de todas formas no lucharé contra nada que no sea lo nuevo. E intentaré no descubrir zonas nuevas, ¿vale? Porque tenemos mucho que descubrir en el Arroyo de Escarcha. Y me imagino que querrán que lo descubramos con la historia y tal. Así que eso. A ver si me empano bien de las mecánicas nuevas. Decían que había ataques nuevos con la espada. Tengo que mirar eso a ver cuáles son realmente. Y lo dicho. En el próximo episodio intentaré no apestar tanto. ¡Chao! Si os gusta que estén en el Monster Hunter de nuevo, dadle a like. No es una serie muy popular, pero a mí me gusta mucho. Porque es una de las que lanzó el canal originalmente. Este canal no existiría, de hecho, si no existiese Monster Hunter. Porque la idea de crear este canal se me ocurrió jugando Monster Hunter. Así que dadle un like para que lo vea. ¡Chao!